Málaga Navegándome perdí, ay, por esos mares de Dios Ay, navegándome perdí Y con la luz de tus ojos A puerto de Marsalí A puerto de Marsalí Por Vilácaras llorando A dejarla en la estación Ay, ay, volví la cara llorando Y mi triste corazón Se me iba dejarrando De sufrimiento y dolor Dale justito Como a una mujer te quiero Guitarra de mis amores Como a una mujer te quiero Son tus sueños, dolores Que se meten en mi seno Como los falsos amores Ay, 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 ay